quitando eso es el mod que me he puesto cuando cae una pata hay una eso no lo jugaremos con forgotes vale cuando cae una pata hay un indicador en el suelo que está todo guapo mira 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 qué guapo tío sale un portal es un portal desde el que caen patas mi sueño húmedo